días por la mañana, ¿cómo están? Cuéntenme. Hola Bastián, Nicole, Camila, Alejandra, Valentina, Marcos, Sebastián, Carla, Alejandra, Francesca, Rebeca, en nuestro canal de YouTube. ¡Excelente! Entonces, el repaso de la prueba de la unidad de química orgánica. Esta clase está impartida hoy, 27 de octubre, en la asignatura de química para todos los segundos medios A, B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Como es de costumbre, vamos a, primero que todo, enunciar nuestro objetivo de la clase, que es recordar los contenidos abordados en la unidad de química orgánica. Ojo chicos, yo les dije en la última clase, que esta unidad era muy, muy larga. Por lo tanto, esta primera prueba que vamos a tener es muy enfocada en el concepto, en la teoría de qué pasa con esta química orgánica que tiene como elemento principal al carbono, qué es lo que ocurre con sus orbitales, qué pasa con sus enlaces, cuáles son las características de este compuesto, qué es, dónde lo podemos ver, cuáles son sus formas alotrópicas. Luego de esta prueba, vamos a continuar trabajando con esta unidad. Sin embargo, ya, obviamente no tienen que dejar de recordar todo lo que hemos visto, porque todo está muy concatenado. Hay una relación directa en cada uno de los conceptos que hemos visto. Ya, para comenzar, entonces, vamos a hablar acerca de la estructura de la clase que vamos a tener el día de hoy, donde vamos a tener un resumen, ya, de la clase anterior y de todas las otras clases. Vamos a hablar de los contenidos claves que tienen que tener sí o sí aprendidos, que van a ser evaluados el día viernes, a partir de la prueba, ya, y finalmente el cierre de la clase con nuestra, con alguna pregunta que tenga el curso, alguna duda, consulta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a hacer un recordatorio acerca del temario que yo les dije que entraba en esta prueba del día viernes. Ya, recordar que la prueba va a estar habilitada en webclass, es una prueba de alternativas, corresponde a la unidad de química orgánica, y obviamente lo que va a entrar ya de manera global es lo que está puesto ahí en la pantalla. Primero, ¿qué es la química orgánica? ¿Por qué la química tendrá un tópico especial para hablar de los carbonos? ¿Qué característica en particular tiene este elemento principal? ¿Cuáles son sus características, sus propiedades? ¿Qué tipo de enlaces forma? ¿Cómo es su estructura? ¿Cuántos enlaces puede formar? Ya, eso es parte de lo que vamos a preguntar el día viernes en la prueba, obviamente relacionado con la fórmula molecular del carbono. Cuando hablo de fórmula molecular, ya, tienen que acordarse ustedes de la actividad que nosotros hicimos de calcular en base a un carbono, cuántos hidrógenos lo acompañaban. Y eso lo aprendimos a partir de una fórmula, de una expresión matemática que vamos a repasar también en la clase del día de hoy. ¿Qué más vamos a evaluar en la prueba? Las formas alotrópicas del carbono. ¿A qué me refiero? A todas las formas que tienen estado sólido este carbono de presentarse en la naturaleza. Hablamos, hace dos clases atrás, si mal no recuerdo, de el diamante, el grafito, el fulereno, y también la actividad que tenían ustedes era acerca de los nanotubos de carbono. Esas cuatro formas alotrópicas del carbono van a ser consultadas en la prueba. Por lo tanto, tienen que aprender sus características. ¿Qué estructuras tenían? Algunas eran unas láminas, otras eran unas esferas, algunas se achataban. ¿Qué es lo que ocurría? Otras eran como unos tubitos. ¿Ya? Tienen que ser capaces de reconocer cuáles son esas estructuras y qué características tiene. Y por último, y lo que pasamos la clase anterior, fue la hibridación del carbono. Es decir, esta combinación que tienen los orbitales, según esta teoría de orbitales de la química orgánica, que tienen para mezclarse y formar diferentes enlaces. ¿Qué enlaces aprendimos nosotros? Los enlaces sigma, cuando hablábamos de enlaces simples, y enlaces pi, cuando habían enlaces dobles o triples. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es la química orgánica. Entonces, yo dije, voy a explicarle a los niños y a las niñas que la química orgánica es una rama, es decir, una parte de la química, que estudia una clase numerosa de moléculas, que en su mayoría contienen como elemento central y más importante a los átomos de carbono. Es decir, aquí inmediatamente nos damos cuenta que en la química orgánica lo que más vamos a estudiar y de quien más vamos a aprender es de este elemento carbono. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir con qué símbolo encontramos el carbono en la tabla periódica? Sí. Dígame, ¿cuál es el símbolo donde encontramos al carbono? Arat me había contestado. Dígame Arat. O otro compañero. ¿Cómo encontramos al carbono, chiquillos, en la tabla periódica? ¿Con qué letra? ¿Con qué símbolo? A ver. Fernanda Yáñez, felicitaciones para usted con la letra C. Muy bien. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos un elemento o un compuesto específicamente que tenga una letra C, vamos a estar en presencia de un compuesto orgánico. ¿Ya? Que también es una forma de definir a todos estos compuestos que contienen al carbono. Eso dijo Arat. Disculpe, no le escuché. No le escuché. Pero muy, muy bien. Excelente. Lo ideal es que hoy día todos participen porque estoy tomando nota de quién está participando en la clase de hoy. ¿Ya? Así que ya les pasé el dato. Todos tienen que estar atentos al chat o activar sus micrófonos. Cuando me refiero a las características del carbono, y aunque parezca repetitivo, me voy a enfocar en que este carbono es un elemento muy especial, chiquillos. Y las características principales es que es un elemento no metálico. Si yo en la prueba pongo, el carbono se caracteriza por ser elemento metálico. ¿Verdadero o falso? Falso, porque él siempre tiene un carácter no metálico. ¿Ya? Él está catalogado en la tabla periódica como un elemento que es un no metal. ¿Ya? Y al ser un no metal, tiene una característica más importante aún que es su electronegatividad. Es decir, su capacidad de atraer ya otros elementos para formar enlace. Y en esa formación de enlace, tenemos que establecer que el carbono es petravalente. Es decir, puede formar cuatro enlaces. Alrededor de él, entonces, vamos a encontrar siempre cuatro puntitos. Vamos a tener un puntito aquí, uno acá, uno acá. Uy, se me borran. Ahí sí. Ahí sí. Cuatro puntitos. Y esos cuatro puntitos quieren decir que él es capaz de compartir esos electrones para que llegue otro amigo y puedan formar enlaces. ¿Y quién es el amigo que más se junta con el carbono? A ver, ¿quién se acuerda? Cata, ¿te acuerdas quién era el elemento que se junta con el carbono? ¿Qué son muy amigos? ¿O alguien del segundo medio, si es que Cata no se acuerda? Era el hidrógeno. Bueno, muy bien. No, podía leer el chat, chiquillos, porque no me aparecía aquí en la pantalla. Pero tal cual como responde Fernanda y Carla, el hidrógeno es uno de los mejores amigos de este carbono. Entonces el hidrógeno, ¿qué es lo que hace? Va donde este carbono y se junta con él de manera tal como el hidrógeno tiene solamente un electrón, ellos forman este enlace. Y entonces un carbono puede tener como máximo cuatro enlaces, es decir, como máximo lo van a acompañar cuatro carbonos. Si yo en una pregunta les digo, ¿el carbono se puede emparejar con seis o con siete hidrógenos? Claro que no, porque solamente él tiene cuatro electrones para compartir. No puede formar más de cuatro enlaces. Y ese tipo de enlaces donde se comparten, ya donde comparten la cantidad de electrones, se llaman enlaces covalentes. No se olviden de la característica de que los enlaces que se forman entre carbonos, ya e hidrógenos, son enlaces del tipo covalente. ¿Qué quiere decir covalente? Yo pongo un electrón y tú pones el otro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Compartir nuestros electrones para poder formar un compuesto. A eso se refiere el enlace covalente, una compartición de electrones. Por lo tanto, ya el carbono entonces podríamos decir que es un elemento no metálico, con electronegatividad intermedia. ¿Qué quería decir electronegatividad? La capacidad que tenía él para atraer algún elemento y formar enlace. Ya está ubicado en la tabla periódica. Obviamente lo reconocemos con la letra C, como nos dijeron los compañeros. Y puede formar un máximo de cuatro electrones. Respecto a eso, ¿dudas? ¿Alguien tiene preguntas respecto a lo que acabamos de hablar? ¿Alguien tiene dudas? Si no, tírenme un dedito. Ricardo que está por ahí, Nicole, Alejandra, Valentina. Ahí está Carla Vidal con un dedito. Muy bien. Rebeca está por ahí, Matilda. Francisca. Karen. Monserrat también está por ahí. Muy bien. Fernanda. Excelente. Recuerden estar activos. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Recuerden que tenemos que estar conectados. Muy bien, Francisca. Excelente. Muy bien. Continuamos entonces, chiquillos. Una vez que ya hablamos y conocimos este carbono, que fue el principio de la unidad, nosotros comenzamos a establecer ya que el carbono tenía una fórmula molecular determinada. ¿Y qué fórmula era esa? Con la que trabajamos fue para compuestos que solamente iban a tener enlaces simples. ¿Y qué fórmula era esa? Decía que era una fórmula general que sirve para calcular la cantidad de hidrógenos que tiene un alcano. Alcano es un tipo de cadena de carbonos, ya que solamente tiene enlaces simples. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Para poder aplicarla, necesitamos saber el número de átomos de carbono que vamos a calcular para saber cuántos son los hidrógenos. Por lo tanto, no se olviden que la fórmula para calcular la cantidad de hidrógenos es esta. Donde C es el átomo de carbono, N es el número de átomos de carbono, y HE son los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar esta fórmula molecular para poder calcular cuántos hidrógenos tienen que acompañar a un número específico de carbonos. ¿Y qué carbono traje de ejemplo? Un átomo, o sea, 16 átomos de carbono, queremos saber cuántos átomos de hidrógeno los van a acompañar. Entonces, ¿qué fórmula usamos? La fórmula que dice C sub N, donde N siempre va a ser el número de carbonos que yo les voy a entregar en la prueba, y ustedes me van a tener que decir cuántos hidrógenos le corresponde. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Entonces, reemplazamos en esta formulita de aquí, que dice 2N más 2. Si nosotros sabemos que el N es igual a 16, porque tenemos 16 carbonos, reemplazamos ese valor ahí. Decimos entonces 2 por 16 más 2. 2 por 16 serían 32. Recuerden que siempre hacemos primero la multiplicación. Y luego le sumamos los 2 y nos darían 34. Eso quiere decir, si yo tengo una cadena de carbonos que está compuesta por 16 carbonos específicamente, C16, ¿cuántos hidrógenos lo van a tener que acompañar? Pregunta para el segundo medio. 34. 34. ¡Excelente! Muy bien. ¿Quién habló por ahí? Claudio. Muy bien, Claudio. Muy bien. Para anotarlo en mi cuadernito. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Yo les podría dar cualquier número ya de carbonos. Y ustedes, a partir de esta fórmula molecular, tienen que ser capaces de decirme cuántos hidrógenos lo acompañan. Podría preguntar de dos formas. La primera, lo que acabo de hacer, decirles, chicos, ¿cuántos hidrógenos acompañan a tantos carbonos? Y ustedes me dijeron que 34. Pero otra forma podría decir, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la fórmula molecular de siete carbonos, por ejemplo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, alternativa A, B, C y D. Entonces, yo voy a decir que un carbono siete y quiero saber cuántos hidrógenos lo acompañan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Calcular cuántos hidrógenos tiene que tener. Ya sabemos que es 2N más 2. ¿Cuántos hidrógenos tendrían que ser, chicos? Si reemplazamos el... Excelente, muy bien. Entonces, ya sabemos que los hidrógenos tienen que ser 16. Por lo tanto, si yo les digo, ¿cuál es la fórmula molecular? Y les entrego las siguientes alternativas. C7H7, C7H14, C7H16 o C7H15. ¿Cuál es la alternativa correcta? La C. La alternativa C. Es decir, cuando hable de fórmula molecular, yo les voy a entregar la cantidad de carbonos junto con la cantidad de hidrógeno. Y ustedes tienen que determinar cuál es la alternativa correcta. ¿Según qué? Según el cálculo de hidrógenos que hicieron a partir de la fórmula molecular. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, chicos? Tírenme un dedito si se entiende. O si alguien tiene dudas, no duden en preguntar. Ya recuerden que la duda puede ayudarle a muchos compañeros. Harad, dedito para arriba. Iphone, o sea, Claudio, dedito para arriba. ¿Quién más está por ahí? Joaquín, Marcos, Sebastián, Rebeca también con Matilda. Muy bien. Constanza, Tania, Javier estarán por ahí. Mateo. Ahí está Valentina, excelente. Ailín también estamos bien. Daniel, Montserrat. Muy bien. Fernanda. Excelente. Muy bien, segundo medio. Muy, muy bien. Entonces, vamos. Ahí está Bailín. Muy bien. Vamos a continuar, ya, en este camino que estamos recorriendo acerca de toda la materia que hemos visto en las clases. Ya, entonces, ¿dónde más enfatizamos en una clase que dedicamos a aprender de las formas alotrópicas del carbono? En esta parte me quiero detener un poquito, primero que todo, estableciendo que las formas alotrópicas del carbono son las formas que puede adoptar el carbono en la naturaleza. En qué estado, siempre en estado sólido, ¿ya, chicos? Entonces, esta forma, la estructura que adopta este carbono, nos da paso a estas formas alotrópicas. Y estas formas alotrópicas que nosotros pasamos en la clase y que ustedes tuvieron que averiguar, ya, estaban determinadas por cuatro. Cuatro, nosotros vimos tres en las clases y una era tarea, ¿ya? Obviamente vamos a hacer un pequeño y breve repaso de cada una de ellas, siempre teniendo en cuenta que la tarea fue averiguar cuáles eran estos nanotubos de carbono, qué características tenían, ya, y cómo era su estructura. Entonces, dentro de las formas alotrópicas del carbono, encontramos primero al diamante. Tal como se observa en la imagen, el diamante es una estructura ya que es, obviamente, sólida, pero que ya tiene una cierta rigidez. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, es como que se están enlazando ya diferentes átomos, dándole volumen a esta estructura. No es una estructura plana, sino que es una estructura que comienza a tener volumen. Es por eso que el diamante es caracterizado por ser uno de los elementos más duros en la corteza terrestre, ¿ya? Por eso cuando las, de repente, las chicas dicen, un anillo de diamantes es una, es un mineral precioso, ¿ya? Sin embargo, es tan, tan duro que, obviamente, es muy difícil de romper. ¿Y a qué se debe esa difícil ruptura? Que los enlaces que tenemos, porque, fíjense, aquí tenemos muchos, muchas cabecitas, y todas esas cabecitas son carbonos. Y esos carbonos se están uniendo mediante enlaces. Y esto es lo que hace que esta estructura sea rígida, porque los enlaces que hay entre carbono y carbono son enlaces del tipo covalente. Es decir, están compartiendo electrones, por lo tanto, ellos son una estructura que está muy, muy unida. Y romperla es muy difícil. ¿Por qué? Porque están en una red de tres dimensiones, ¿ya? Es una red tridimensional que le brinda rigidez a esta forma alotrópica del carbono que se llama diamante, ¿ya? Eso lo podemos observar en la imagen. Y también recordar que en la clase, hace dos clases atrás, yo envié un power en webclass acerca de estas formas alotrópicas y de las características principales de cada uno de ellos, ¿ya? También vimos el grafito. Y el grafito se diferencia mucho, mucho del diamante si nosotros observamos la imagen. Porque el grafito nosotros siempre lo vamos a encontrar como láminas. Él jamás va a ser una red de volumen, ¿ya? Él no es una estructura tridimensional. Solamente vamos a encontrar a este grafito de manera laminar. Es decir, como una hojita. Es por eso la explicación, como les había dicho en la clase anterior, cuando nosotros sacamos punta a nuestro lápiz mina y se forma como una película, como una astilla que después ya se disuelve. El grafito no es duro como el diamante. Él es blando. ¿Por qué? Porque su estructura no está tan unida. No están así pegaditos, pegaditos. Ellos están más separados. Entonces, para romper ese enlace es más fácil que romper el enlace del diamante, ¿ya? Entonces, tienen que tener en claro que el grafito es una estructura laminar. A partir de que se forma de hexágonos, ya, es decir, de seis carbonos que se unen. Así, ya no soy muy buena para dibujar estructuras. Así, y empiezan a enlazarse estos anillos uno al lado del otro para formar estas estructuras laminares, ¿ya? Y esa es otra forma alotrópica que tenemos de encontrar al carbono. Y para los chicos, o para las chicas que les gusta el fútbol también, una forma alotrópica de encontrar este carbono es el llamado fulereno. El fulereno es uno de los últimos, de las últimas formas alotrópicas que ha sido encontrada en la naturaleza, ¿ya? Y tiene una estructura bastante singular, ¿ya? Vamos a encontrar en la imagen que tenemos dos formas de ver al fulereno. Una dice fulereno 60 y otra dice fulereno 70, ¿ya? Esa es la cantidad de carbonos que están componiendo esta estructura, ¿ya? Por lo tanto, cuando tengamos el fulereno 60, se establece bien redondito como una pelotita de fútbol. Sin embargo, a medida que va aumentando esta cantidad de carbonos, ¿qué es lo que pasa con la estructura? Empieza a achatarse. Entonces, como que se está desinflando esa pelota de fútbol, y le pusimos el pie encima y se formó más como un huevito, más que una estructura tan esférica. ¿Y qué es lo que pasa con el fulereno? También es rígido, pero ¿qué ocurre? Ella es una estructura que está vacía por dentro y se forma como una red cristalina alrededor. Por lo tanto, tampoco es tan rígida como el diamante. La estructura más rígida que vamos a encontrar, chicos, es el diamante. El fulereno, si bien tiene una red tridimensional, su estructura no es rígida, porque por dentro no vamos a encontrar la formación de tantos enlaces como en el caso del diamante, ¿ya? Y por último, y no menos importante, están los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son estructuras recientes en estudio también. Ya cuando hablo de recientes no me refiero a este año o en el año anterior, sino que dentro de las últimas décadas se han establecido la existencia de estas nuevas formas alotrópicas. Y los nanotubos de carbono son utilizados ya en muchas experiencias ingenieriles, donde vamos a encontrar que estos nanotubos se ocupan ya para poder obtener diferentes minerales y poder acelerar ya procesos productivos dentro de cualquier industria. Si ustedes se fijan en la tarea que tenían que hacer, que algunos la enviaron, que otros no, que todavía están a tiempo de retroalimentármela y decir, profe, esto fue lo que encontré en el nanotubo. ¿Por qué? Porque la prueba yo les voy a preguntar acerca de estos nanotubos de carbono. ¿Y qué es lo que les voy a enseñar hoy día? Que tal como dice su nombre, los nanotubos de carbono son estructuras como un tubo, pero ¿por qué se llaman nano? Porque estos tubos son muy, muy pequeños. Entonces, como si tuviéramos una bombilla, ya un poquito más pequeñito que una bombilla, y son estructuras largas, 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 largas. ¿Y de dónde provienen? Es como si nosotros el grafito, que yo les dije que era una estructura laminar, lo dobláramos y formáramos este nanotubo de carbono. Y estos filamentos, que son estos tubitos muy pequeños, permiten establecer diferentes características que son las que ustedes tuvieron que haber averiguado. Así que, ojo, ya les dije que en la prueba entran estas cuatro formas halotrópicas. El diamante, el grafito, el fulereno y los nanotubos de carbono. Por lo tanto, deben estudiar sus propiedades. La rigidez, ya si son estables o no son estables, cómo son su estructura, si son laminares, si son tridimensionales, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta ahí, queridos y queridas? Si alguien tiene dudas, puede activar su micrófono. Si no, continuamos. ¿Nada, nada? Creo que no. Entonces, luego de haber hablado de estas formas halotrópicas del carbono, ya lo que vamos a poner mayor énfasis es en lo que vimos la clase anterior. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros comenzamos definiendo que el carbono se regía por una cierta cantidad de orbitales. Es decir, ellos, los electrones que rodeaban a este carbono, iban a seguir un camino que podría ser esférico o que podría ser como una hélice. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener ese tipo de orbitales? Cuando nosotros veamos la hibridación. Y la hibridación que aprendimos en la clase anterior era cómo interactuaban estos orbitales dentro ya de la formación de enlaces. ¿Para qué? Para poder formar nueva mezcla de orbitales. Recordemos que un híbrido es la mezcla de dos cosas. Ya en este caso, en la hibridación de orbitales, vamos a mezclar dos tipos de orbitales. ¿Qué tipos de orbitales mezclamos, chicos? Orbitales S y orbitales P. Por eso, cuando hablamos de hibridación, lo que vamos a poner énfasis es en su nombre. Fíjense, en los tipos de hibridación vamos a encontrar hibridaciones SP3, hibridaciones SP2 y hibridaciones SP. ¿Por qué cada una tiene un numerito distinto arriba del P? Porque nos están indicando la cantidad de orbitales que se están mezclando para ser híbridos. ¿Qué significa híbridos? Que se están acomodando ya estas formas de orbitales. ¿Para qué? Para conocer cómo es la geometría de esta estructura carbonatada. Bueno, recordar que el orbital S, lo voy a hacer hacia acá, es redondito. Eso quiere decir que el electrón giraría así. Giraría alrededor del carbono y estaría en movimiento circular todo el rato. Si solamente tuviera orbitales S, pero como el carbono tiene orbitales S y P, el orbital P se caracteriza por tener una forma de hélice o de infinito. Eso quiere decir que puede ir hacia acá, baja, forma esta corbatita, y se va hacia el otro lado formando el otro lado. De la misma estructura vamos entonces a definir que en la hibridación es cuando se junta este orbital circular con este orbital que es de forma de infinito. ¿Para qué? Para poder establecer qué enlaces vamos a tener y qué enlaces estudiamos nosotros. Los enlaces sigma y los enlaces pi. ¿Alguien se acuerda de eso? Valentina, que participó harto en la clase pasada. ¿Se acordará qué era la hibridación y qué tipo de enlaces sabían? Ricardo, Camila, Marco, Sebastián. ¿Nos acordamos? Claudio, ¿usted se acuerda? Profe, yo no estuve en la clase pasada, así que si puede enseñar. Ah, mire, qué bueno que me dijo. Entonces, para todos aquellos que no estuvieron en la clase pasada, vamos a definir acerca de esta hibridación. Ya hablamos que es la forma que tienen de combinarse estos orbitales S y P que están dentro de una molécula de carbono. Si alguien no sabe lo que es orbital, vamos a definirlo como el camino que sigue el carbono, o sea, que siguen los electrones que están alrededor de este carbono. Recordemos que cuando éramos más pequeños, nosotros aprendimos que la estructura atómica decía que en el núcleo teníamos los protones y los neutrones, y alrededor de este núcleo siempre giraban los electrones. Por lo tanto, ¿por qué siempre estudiamos los electrones? Porque son las únicas partículas que se mueven alrededor de un átomo. No hay otra partícula que se mueva. Por eso, la química siempre está orientada a describir el comportamiento de este electrón. Y como es el único que se mueve, ya es el que recorre estos orbitales, es decir, el que hace su camino. Orbitales S, camino redondito, esférico. Orbitales P, caminos en forma de infinito, ya que es como esta corbata que yo les dibujo ahí, esta forma de infinito. Cuando hablemos entonces, chicos, de hibridaciones SP3, significa que el carbono va a estar en su situación normal, es decir, él va a poder formar cuatro enlaces simples, ¿ya? Si pueden, y si las cámaras, o sea, si las imágenes de mi cara les tapa la imagen, la corren hacia el otro lado para que puedan ver bien la tabla, ¿ya? Entonces, en esta tabla me están diciendo que los tipos de hibridación que tenemos es SP3, SP2 y SP. Cuando hablamos de hibridación SP3, ¿ya? Nos vamos a definir que este carbono tiene la formación de cuatro enlaces. Lo que hemos visto siempre, el carbono formando cuatro enlaces simples. Pero cuando vamos a hablar de una hibridación SP2, esos cuatro enlaces ya no son solamente enlaces simples, sino que vamos a encontrar ahora un enlace que se sobrepone. Es decir, vamos a tener enlaces dobles. Y, a continuación, la hibridación SP3, perdón, es aquella que solamente tiene triples enlaces, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es clasificar cuáles son los tipos de enlaces que tenemos presente dentro de una estructura. Yo les dije que los enlaces que se formaban, su naturaleza es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque se comparten los electrones. Pero estos enlaces covalentes se forman a partir de la hibridación que nosotros estamos aprendiendo ahora. Entonces, para tener un poquito más de espacio, vamos a dibujar aquí algunas estructuras y vamos a relacionarlas con este título que yo puse ahí, que se llaman enlaces sigma y enlaces pi. Esto lo vimos la clase pasada. Sin embargo, estamos repitiéndolo porque es algo importante que va a entrar en la prueba del día viernes 30 de octubre. Entonces, imagínense que yo tengo un carbono unido a otro carbono. Y este carbono se une a partir de un enlace simple. ¿Cuántos hidrógenos tienen que acompañar al carbono? Si ya formó un enlace, ¿cuántos hidrógenos tengo que dibujar alrededor? Si es tetravalente y puede formar cuatro enlaces y ya formó uno, ¿cuántos enlaces puede seguir formando? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor? Sí. Si yo tengo este carbono, que está unido a un carbono, ya tienen un enlace. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hidrógenos tengo que poner alrededor de este carbono si ya formó un enlace y puede formar un máximo de cuatro? Tres. Excelente, Ailín. Muy bien. Tres. ¿Por qué? Porque recuerden que como máximo, cada carbono puede formar cuatro enlaces. No más. No pueden existir cinco, seis, siete, diez. No pueden haber más de cuatro. Por lo tanto, si el carbono ya tenía un enlace, le faltaban tres enlaces. ¿Y quién llena esos tres espacios? Su mejor amigo, que es el hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué familia forma el carbono con el hidrógeno? Los hidrocarburos. Ojo ahí. Entonces, hacemos lo mismo para este carbono de acá, que forma cuatro enlaces. Le faltaban estos tres hidrógenos, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran esta estructura, se dan cuenta que solamente hay enlaces simples. Y esos enlaces simples, que están representados por una rayita, para que ustedes lo puedan visualizar mejor, que solamente son una rayita, se denominan enlaces sigma. Y corresponden a una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque está enlazado a tres hidrógenos. Por lo tanto, este enlace es una hibridación del tipo sp3, y corresponde a enlaces sigma. Estos enlaces sigma, que se denominan con esta letra griega, así, un sigma, ya corresponden solamente a enlaces simples. Por lo tanto, en una cadena que tenga solamente una rayita unida de átomo con átomo, van a haber solamente enlaces sigma, que son aquellos enlaces simples. Pero, podría pasar que esta estructura cambiara. Y la unión que tuviéramos entre los carbonos, ya no fuera a partir de un enlace, sino que fuera un doble enlace. Entonces, si aquí, al carbono, al principio lo acompañaban tres hidrógenos, como ya tengo dos enlaces, ahora cambia la cantidad de hidrógenos. Disminuye a dos. Por lo tanto, esta hibridación se llama sp2. Y esta hibridación sp2 es muy importante, porque aquí aparecen los enlaces pi. Si nosotros dijimos que un enlace simple, ese se llama enlace sigma, es decir, el de aquí abajo que es simple, se llama enlace sigma. Pero el que está sobre él, es decir, el que viene a formar este doble enlace, se llama enlace pi. Por lo tanto, cuando tenemos un enlace doble, vamos a tener un enlace sigma y un enlace pi. Es decir, en la hibridación sp2, un enlace sigma y un enlace pi. ¿Se entiende ahí, Claudio? ¿Usted que no estuvo en la clase pasada? ¿Va anexando la idea? Ya, Claudio. Muy bien. Profe, ¿y me puede dar un ejemplo del otro, del SP? Ahora vamos al SP, por supuesto. Vamos entonces. Este carbono que partió con un enlace simple, que llegó a un enlace doble, también podría unirse a partir de un enlace triple. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, fíjense, carbono unido con tres enlaces a otro carbono. Primero lo acompañaban tres hidrógenos, después lo acompañaron dos hidrógenos, y ahora solo lo acompaña un hidrógeno. Lo vamos a poner para acá. ¿Por qué solo lo acompaña un hidrógeno? Porque él tiene que sí o sí cumplir sus cuatro enlaces. No importa si tiene un triple enlace y solo va un hidrógeno. Lo importante es que cumpla sus cuatro enlaces. Como ustedes ven en la figura, se cumple que existen cuatro enlaces. Los enlaces simples, los voy a poner de otro color, los enlaces simples, que es el de acá, se llama enlace sigma. Pero ahora, ¿cuántos enlaces pi tenemos? Dos. Dos. Muy, muy bien. Es decir, los que están superpuestos a ese enlace simple, significa que hay dos enlaces pi. Y este tipo de hibridación se le conoce como hibridación SP. Un carbono unido solamente a un hidrógeno. ¿Por qué? Porque estaba unido a otro carbono formando triple enlace. A esa combinación de orbitales, porque ahora no lo estamos viendo como espacialmente, que eso viene después en la segunda parte de esta química orgánica. Pero lo que me interesa que entiendan es que en el SP3 solamente tenemos enlaces sigma. En el SP2 tenemos un enlace sigma y un enlace pi. Y en la hibridación SP vamos a tener un enlace sigma y dos enlaces pi. Ojo, que aquí estoy hablando solamente del enlace carbono-carbono. Ya a él le estamos haciendo el análisis. ¿Ya chicos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Muy, muy bien, Claudio, que me contesta. Excelente. Entonces, vamos a establecer y recordar que la prueba es el 30 de octubre, que va a estar disponible en la plataforma webclass del colegio a partir de las 2 de la tarde. Cualquier duda, consulta, no sé, urgente,